El Procer es un dispositivo que sirve para la gente que tiene disminución visual o es ciega. Es un dispositivo que lo inventaron tres estudiantes de la Universidad de Córdoba y ahora está a la venta. El año pasado, José Nota, que nos acompañó en algunos encuentros, nos habló de este dispositivo, de que él lo había visto por televisión, que si vendría bien. Y bueno, lo charlamos, el hijo de Adriana nos prometió que nos iba a enseñar porque es todo nuevo. Y bueno, él le hizo una propuesta a la Mutual de Argentino y bueno, después ellos lo charlaron y decidieron comprarle un dispositivo a Miremos Juntos. Entonces ahora estamos tratando de aprender cómo se maneja este dispositivo. Este dispositivo tiene botones que tienen que ver con la calidad de la voz, la velocidad, el volumen. También tiene tres lectores que vos podés elegir, tres voces. También tiene un menú con opciones. Dentro de las opciones está leer un texto por medio del escáner o de la cámara, porque en la parte inferior tiene una cámara. Entonces vos podés sacarle una foto o pasar el escáner en cualquier dirección. Por eso es simple. Y además tiene la posibilidad de leer billetes, facturas de servicios y bueno, después también puede guardar en la memoria algunos textos, hacer síntesis de los textos. Así que estamos probando las opciones y después cada uno lo utilizará de acuerdo a sus intereses. Exacto. Es como que facilita también el desarrollo de la vida cotidiana en cada una de las personas. Sí, lo estamos probando, por ejemplo, con distintos tipos de letras. No lee cursiva, pero sí lee letra e imprenta. No lee si son las hojas muy transparentes, porque es como que invade un texto con el otro. Pero es muy interesante porque en el taller de lectura, por ejemplo, ellos me dicen los autores que quieren escuchar. Pero bueno, cada uno también tiene sus propios intereses. A veces es muy difícil conciliar todos los intereses de las personas que participan del grupo. Entonces esto le da la posibilidad de cierta independencia. Más adelante cuando aprendamos vamos a llevarlo al domicilio, lo usarán ellos por turno. Bueno, veremos cómo. ¿Es una tecnología que es accesible o no? Porque bueno, sabemos que cuando se trata de innovación a veces los costos son elevados. Bueno, eso no lo sabemos, como nosotros nos invertimos. Pero bueno, gracias a la Mutual nosotros tenemos hoy este dispositivo. Bueno, y lo van a ir compartiendo seguramente. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a dejar que Adriana comience a incursionar. ¿Adriana está con toda la expectativa o no de poder usarlo? Y es cómico porque yo lo tuve un montón de tiempo en casa hasta que mi hijo fue viendo cómo se usaba para poder explicarnos a nosotros. Y yo venía y les decía a ellos, no se usan a pensar de que yo ya leo libros ni nada, porque nada, nunca me lo mostró, nunca, nada, nada. Así que yo hoy, a pesar de haberlo tenido un montón de tiempo en casa, bueno, es mi primera vez con el prócer. Adriana, y uno todos los días aprende cosas nuevas. Recién estábamos en la habitación de al lado. Un poco ustedes están intercambiando ideas de cómo hacer las manualidades. ¿Es así todos los días? ¿Es así cada vez que se reúnen? Y tratamos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema artístico, así de manualidades y todo eso. Y entonces, y siempre estoy pensando a ver cómo puedo innovar en algo. Entonces ahora, justo cuando Patricia nos estaba diciendo de pegar las colitas, qué sé yo, a mí se me ocurrió de que, porque como son circulitos, como si fuera una gomita de pelo, el material este, a mí se me ocurrió en vez de cortarlo e ir pegándolo, ir trenzándolo entre sí y se hace más gordo. Y entonces, por ejemplo, para un posafuente sería mejor, inclusive hasta para decorar un frasco o algo así. Pero esas son cosas que, qué sé yo, por lo menos en mi caso, se me van ocurriendo. Sí, yo por eso, bueno, ahora le preguntaba a mi compañera por el tema de las alfombritas, porque yo había hecho mi primera alfombra y no sabía cómo hacerla, porque nunca había hecho. Así que, bueno, y a mí me pareció hacerla así de determinada forma. Y bueno, y la profe me felicitó porque estaba muy bien. Y aparte, fue una idea mía de usar estas gomitas que a nosotros nos donan y que en realidad no tiene costo para nosotros. Entonces, de paso reciclamos un montón.